Bueno, Edmundo, yo creo que los afiliados merecían un debate sobre valores. Y voy a decirte una cosa, Edmundo. Para mí, el valor más importante que tiene un político es la palabra. El valor más importante que tiene un político es la palabra. Y yo no sé a qué Edmundo Bal tengo hoy a mi lado. Al Edmundo Bal que dice un día que Inés no tiene que estar en la lista. O el día 20 de diciembre, el día que tú mismo saliste a decir públicamente que la integrabas en tu lista, que era ella que no se sumaba a la lista y, por tanto, que además debía ser la portavoz del Congreso. Lo dijiste tú, Edmundo, el 20 de diciembre. Hoy me pregunto qué Edmundo Bal tenemos aquí. El que dice que no tenemos que estar en Madrid, que hay que escuchar a los territorios. O el que dice que Adrián Vázquez y yo no podemos liderar este partido porque no estamos en Madrid. O hoy tenemos a qué Edmundo Bal tenemos aquí al lado. El que dice que no debemos entregar el partido al Partido Popular. O Edmundo Bal, de las elecciones de mayo, en la que tú fuiste candidato y dijiste aquello que todos recordarán los afiliados. Te mando un mensaje, Isabel Ayuso. Estate tranquila, que vamos a gobernar juntos y lo vamos a hacer muy bien. No sé a qué Edmundo Bal tenemos hoy aquí. Si aquel que dice que quiere recuperar la valentía y los valores del 2006 o aquel que se achanta porque le llamen rufián, le llame fachar. No sé, pero digo que la palabra es el valor más importante que tiene un político y tú has demostrado no tenerla. Gracias.